Para que anime, bueno que tampoco... Hombre, pero Magniste el rol hizo buenas temporadas, lo que pasa es que estaba mayor Pero Magniste el rol hizo bien Bale también ¿Qué acabo de escuchar? ¿Se escucha un puto audio? Bueno Bernabéu, qué bonito se ve, están ya los jugadores Vamos a cambiar, vamos a quitar ya la musiquita Que esta vaina va a comenzar en 5 minutillos 18 mesesillos, estoy feliz, mucho tiempo sin pasarme Te extrañaba cara sonriente con lágrima ¿What? ¿What? Por favor, díganme que esas son mis alertas Solo pido eso, eh Solo pido eso, eh Solo pido eso Que yo este ordenador hace mucho que no lo toco, eh Hostia, no jodas, en serio ¿Y qué coño hago yo si están quitadas? ¿Pero por qué está esto tan bugueado, tío? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mal pinta esto! Voy a eliminar todo esto de aquí, loco. Más fucking mal la vida como es, ¿eh? Que me gusta. Tío, lo he quitado todo del OBS. No puede ser, tío. Estoy estremeando en mi canal, ¿no? Porque ya me vuelvo loco. Bueno, chavales Da igual No, es que me lo creo Me lo creo todo ya, eh Me lo creo todo ya, tío Pero porque si me voy a lo de ese Así no lo entiendo, si es que literalmente es imposible Que salga nada de eso, si no tengo nada Coño Todo rayado ahora, tío Tú sabrás Yo qué sé, tío, el puto portátil este No lo he tocado desde hace 80 años